Escucha a Leslie Montoya en Amor 107.7 y a Edwin Guzmán en La Que Buena 104.3 para la oportunidad de ganar boletos al parque acuático más divertido de todo Texas. Es Schlittable New Bram Falls. Disfruta del calor de este verano junto a tu familia y ven a divertirte con nosotros.